Cuando uno está consciente de sus limitaciones, pero cuando logra resolverlas y pasar más allá, cuando crees y cuando confías, las cosas cambian completamente. Yo creo que este es un número redondo en todos sentidos. Creo que no es perfecto, es redondo. Lo redondo nos lleva siempre a la simbología de la perfección, pero tenemos detalles. Y ni tú, ni nadie va a ser perfecto el resto de su vida en nada que haga. No te lo exijas, no va a suceder. Porque tú y yo somos de carne y hueso. Y por esa condición es que al ser de carne y hueso y no existir la perfección, no somos robots ni máquinas. Somos gente que sentimos y que se puede ver ahí de una manera impresionante y hermosa. Y que hace, que hace sentido a lo que nosotros preparamos en un número. Y que se lo entregamos a la gente y que nos pega, a mí me pega profundamente que en esos pocos metros cuadrados que te dieron para moverte haya habido tal concentración de energía. ¿Qué me importa que no tengas la perfección? Lo que me importa es que tu mente, tu corazón, tu entraña se conecten para dar justamente un número como este. ¿De qué me sirve la vida si no para disfrutarla como lo hiciste en ese escenario? Dios te bendiga. ¿De qué me sirve? ¿Te la puedo cantar? Mejor baile la maestra. No, yo no se la quiero cantar. No, Denise, pues siempre es un placer escucharte, siempre es un placer verte. Siempre es un enorme, ¿qué te digo? Como relajamiento el sentirte en el escenario. Ya lo había dicho y lo vuelvo a repetir. Creo que vas a paso firme. Creo que estás muy consciente de todo lo que estás haciendo. Creo que estás escuchando de este lado a todos los maestros y trabajando y poniendo las cosas en su lugar. Entonces, por eso hay un avance tan radical cada semana. Y me gusta, ¿qué te digo ya más? Pues es que me gusta, ¿qué hago? Ya, es me gusta, me gusta, Denise, me gusta. Para que Guille diga eso, hay un laberinto antes. Es que le gusta. Es que de verdad me gusta. Lady Aguacate. Ay, yo también. Lady Aguacate. Lady Aguacate. Lady Aguacate. Tequila mejor. No, bueno. Igual, ya no tengo nada que decirte. Eres un ser de luz. Entregas alegría. Entregas el que nos sintamos bien. Me encanta, me encanta tu trabajo. Te admiro profundamente. Ya, tampoco tengo mucho que decir. ¿Él está maduro ya o no está maduro? Ahí va. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ya no necesita periódicos. De esta parte porque viene otra. Bueno, el próximo lunes tengo chama, este, Denise. Entonces, este es mi último lunes de revisión. Y quisiera decirles que empecé con los chavos cierta teoría teatral. Cuando la tercera clase me di cuenta que no me entendía nada. Entonces dije, claro, son cantantes, ¿no? Tengo que adecuar las clases. Y entonces, mediante dinámicas y ejercicios. Perdón, pero me acordé de Yuri, que siempre dice, soy cantante y eso me pasa por no estudiar. Ya no entiende uno. Sí. Pero quería decirles a todos, y a ti en especial, Denise, que de Stanislavski vimos la vivencia. De Chekhov vimos la imaginación. De Meissner vimos el instinto, el impulso. De Stella Adler vimos la justificación, el porqué de las cosas. De Grotowski, el desbordamiento del alma y el eliminar cosas. De Strasberg vimos líneas paralelas y todo con juegos. Y lo que más me gustó en mis clases de tu parte es que nunca dijiste no. Te aventabas a hacer las cosas. Claro. Y eso se nota porque aunque hayan sido juegos y dinámicas, veo que algo quedó. De improvisación, de instinto, de hacer, de moverse, de sacar la verdad. Entonces, esto me causa como mucha, mucha alegría porque la disfrutas, pero la entiendes, pero la sientes, pero la gozas de tal manera que nos llega, nos llega a todos. Yo nada más tengo una duda. ¿Esto era una cárcel? Se supone que es como un cuarto. Es una. O sea, no, para entender un poco la simbología. Caja de cristal. Porque me gustó. O sea, sí, sí, una caja de cristal. Es como. No hay salida. Sin salida. Sin salida. Entonces, ¿a qué le sirve la vida? Si está como. Una jaula de lujo. Es como estar dentro de un aguacate, maestro. Ah, ok. Ah, no, no. De una botella de tequila. Ah, ok. Pero bueno. Ya le está pidiéndome. Sí, ya, ya, ya. Está muy consuelta. Absorta. Maestra, maestra. Perdón. Estamos hablando de usted. Ay, sí. Nada. Nada más te quería decir. El celular ahí. Pues ya está el este. Ah, tiene bolsa. Nada más te quería decir. Perdón. Que te regale una rosa. Carajo todo. ¿Cómo es, Carlos? ¿Qué pasó? ¿Te regalo una rosa? Te regalo una rosa. Y pues nada, Denis. Faltan ya muy pocos días. Ha sido un placer ser tu maestro. Y pues bien merecido estar entre estos cinco. Con muchas ganas, mucho éxito y no aflojar. ¿Vale? Y es que hay que ser bien inteligentes y receptivos, ¿eh? De verdad. Un buen artista lleva su carrera y está al pie de la letra de todo. No deja a nadie nada. Porque dejan a alguien algo y valió. Se los digo. El que quiera atienda. Exacto. Exacto. Tienen que estar atentos. Hasta de contabilidad, fíjense. Si no saben, tienen que aprender. Al loco de la mujer del caballo. Llega el chat y dice, no me has pagado tantos años. Exacto. Exacto. Él iba. Así. Gastos generales. ¿Ya acabaron? Qué rápidos. Ah, esos sobrecitos dan miedo. Los negros. No controles mi forma de reír porque es... ¡Total! ¿No te la sabes? Lo cual significa que flans para ellos no existió. No existió. No, se lo come nada más en el cátedra. No controles mis sentidos. Ahorita lo baila usted, Lady. Claro. Yo creo que está claro. Yo creo que usted ha pasado por una maravillosa rueda de la fortuna. En todos los niveles lo hemos visto dar vueltas y vueltas y vueltas. Y ha encontrado su código genético también. ¿No? Esto es usted. Esto es usted. Esto es la manera en que puede interpretar. Es el placer de verlo en el escenario. Esto es no dejar que la forma rebase el contenido, ¿no? Sino lograr el equilibrio. Que falta perfección, ¿eh? Sí. Ahí falta. Ahí no... A mí no me pusiste muy contento, muy feliz, porque realmente todavía estabas en esta... Te creo y de repente no te creo y de repente... O sea, no. Quiero que te ausentes del cómo me veo y que te concentres totalmente en aquí estoy. Hazlo. Lo demás va a salir, es lo que le digo a Dalú. Ya lo demás va a salir, créeme. Ya estás perfectamente armado para trascender. Va del interior de lo que tú quieras sentir, lo que tú quieras decir. Tu cuerpo va a reaccionar, te lo aseguro. Yo lo siento así, no sé qué piensen. Pero yo siento que ya estás perfectamente bien cableado para que en cuanto esto sea real, todo se convierta en realidad. Y lo que provocas, y cada movimiento, como siempre hemos hablado, va a tener un toque de verdad. No va a estar nada por apantallar. Entonces, ya. Ese es tu código. Ese es tu don. Eso es donde nadie te va a mover. Por eso en el dueto estuviste tan bien. Porque dejaste libre esa parte. Y sí, lo demás salió. Y sí, 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 son detallitos. Pero estabas conectado dentro. Y aquí estabas a la mitad. Que ok, está perfecto. Ya sabemos. Ahora viene el examen final. Y ahí sí, no hay margen de error. El que cometa un error puede ser lo más doloroso en su vida. Y para llegar a esa perfección, las cosas van a estar muy especiales. Y se los voy a mencionar en un momento más. ¿Está claro, Denise? Sí. Rumbo al examen final. Sabe lo que tiene que hacer ya. Igual que Carlos, igual que Dalú, igual que Charlie. Ahora falta la nena. Si su estómago se lo permite. ¿Está claro? Sí. Ok. Tenemos 8 minutos para arrancar el enlace.